En esta semana tenemos el inicio del estudio en Calendario A para todos los niños y niñas en Colombia. Ya hace dos semanas se inició el Calendario B y tendremos todos los niños de Colombia estudiando en las aulas de clase. Con base en eso hacemos un llamado a todos los padres de niños de Colombia entre los 3 y 17 años en especial para vacunar a los niños. En este momento hay vacunas disponibles. Tenemos en bodega más de 4.200.000 vacunas disponibles exclusivamente para la vacunación de niños de 3 a 11 años. Y también tenemos vacunas para los niños de 12 a 17 años. Hasta el momento de 7.138.000 niños que están por debajo de los 12 años, hemos aplicado cerca de 4 millones de niños en primera dosis y cerca de 2 millones de niños con segunda dosis. De manera que todavía tenemos al menos 3 millones de niños que requieren su primera dosis y cerca de 5 millones de niños con los cuales también tenemos que avanzar en segundas dosis. Por lo tanto, llamamos a los padres de familia, a los rectores de escuela, a los secretarios de educación, secretarios de salud, para que motivemos a nuestros niños a vacunarse. Hemos desplazado puestos de vacunación cercanos a las escuelas y colegios de Colombia, de manera que invitamos a todos a informarse y procederlo más rápidamente a proteger a nuestros niños frente a la posibilidad de fallecimiento por el caso del COVID. Quiero decirles, hasta el momento se han presentado en Colombia 203.000 casos de niños infectados por COVID. Hemos tenido el fallecimiento de 71 niños, de los cuales 4 niños han fallecido en el 2022. Protejamos a nuestros niños. Tenemos que vacunarlos y protegerlos. Es nuestra obligación como padres de familia. Gracias. Gracias.